¡Hola amigos! Otra vez estábando de aquí En este episodio vamos a usar A Jason parte 3 Este es el cuarto capítulo De los desafíos De Friday the 13th Single player Jugador amigos, jugador Ahora vamos a hacer el capítulo 4 Ya terminamos El 1, 2 y 3 Si los quieren ver, aquí están en el canal, suscríbanse Para que no se pierdan los videos que vamos a subir Porque todavía faltan muchos, apenas vamos en el cuarto Y vamos a ver que tenemos Tenemos a 4 mocosos ¿Parece que van dos hacia el cuarto de arriba? No, es solo algo que tomé en el campamento Tiffany, me... me gusta a ti Mucho Quizás pudiéramos... No creo que... No creo que... Voy a ir por una walk Hablaremos... Hablaremos... Cuando vuelvo Hablaremos Sí Claro Suena genial Una se va a ir a caminar Y otro se va a quedar sentado Ok amigos Les voy a decir como se hace esta cosa Estaba leyendo que tienes que prender Una máquina primero Así que primero vamos a hacer eso Así que primero vamos a hacer eso Para que bajen las personas de arriba Y así me voy a meter a la casa A ver quien esta Voy a eliminarnos de uno por uno Hasta que lo pasemos amigos Bueno... En la clase de salud Dicen que el hombre Puso a la cama No me miró Vamos a dejar que se vaya ¿Dónde quieres hacerlo? Para poder... Para poder hacer las cosas acá más calmadas Andan ocupados en ese cuarto Por eso no voy a entrar Y voy a irme para el cuarto de acá Vamos a esperar a que salgan Y por lo mientras amigos Si quieren seguirme En Facebook Me llamo Esteban Dude Y en Instagram Esteban Dude Y Y si para que no se pierdan lo que subo Ambos A ver Llevanos dos ahí Alguien se metió al baño Y el otro va hacia abajo Vamos a matar a las que salen al baño primero amigos Porque esta sola Tapense los ojos porque Porque esto no es nada limpio Bueno ya eliminamos a la novia Ahora tenemos que eliminar al novio Que se va a dirigir hacia afuera Que se va a dirigir hacia afuera Apagar la máquina que prendimos hace rato Si se acuerdan cuando la prendimos La va a apagar Y tenemos que llegarle Con las manos en la masa Vamos a hallarlo ahí Y no hay que olvidarnos de Los otros dos personajes Porque Están allá ¡Listos amigos! ¡Listos! Este me gustó mucho No se que esta la voy a poner en la intro Estuvo chido Si les gusta el juego de viernes 13, amigos Déjenmelo saber en los comentarios O dejen un like Como quieran Ya eliminamos a dos Tenemos que eliminar a dos más Y ahorita estoy perdido Listo, aquí está Apenas está yendo el gordito Y tenemos acá la otra Vamos a llegarle Rápidamente Hola Hola, hola amiga Perdóname por esto Pero tengo que hacerlo Eso estuvo algo loco Ahora solo tenemos que eliminar a una persona más Al gordito con pelo de chivo Un saludo para el chivo Se está viendo el video Vamos a perseguirlo Porque no queremos que nos escuche Así para que no sienta nada Cuando pase Esto Para que no sienta nada Amigos, si les gusta el Fortnite Battle Royale Acompáñenme todos los lunes aquí en el canal Subimos videos de Fortnite Battle Royale Pura victoria magistral Martes y jueves Subo gameplays de otros juegos En esta ocasión Estamos subiendo de viernes 13 Así que si les gusta viernes 13 Los martes y los jueves Aquí lo van a ver en el canal Y los viernes van a ver videos de Grand Theft Auto 5 Ya estamos listos para eliminar al último personaje que nos queda Díganle adiós, mensito Y ahora sí Amigos, eso fue todo por el capítulo de hoy Pidan saludos Al final del video se dejo los saludos Y nos vemos El martes Y hasta el próximo martes Para el episodio 5 De viernes 13 Gracias por estar aquí amigos Adiós Adiós